Esta muestra se realiza con ocasión del aniversario del Puente Nicolás Avellaneda, que cumple 100 años. Lo que se ha hecho fue convocar a 30 artistas, algunos del barrio de La Boca, otros simplemente de Buenos Aires, a que intervinieran 30 maquetas del Puente Transbordador, cada uno con su estética muy particular, algunos han hecho un diálogo con Quinquela Martín, justamente por la sala del museo en que se exhibe, y otros simplemente han plasmado algún tipo de experiencias de recuerdos, de vivencias de la niñez, memorias, que incluso en el catálogo de la muestra se acompañan con breves escritos de los artistas. Por un lado sería la importancia técnica, ingenieril, que significa tener este puente acá, de los ocho puentes transbordadores que quedan en el mundo, el único que está en América es este que tenemos en La Boca, los otros siete están en Europa. La tecnología innovadora para la época, fines del siglo XIX, principios del XX, tiene que ver con la canasta que transborda justamente de una orilla a la otra del riachuelo, a diferentes transeúntes y vehículos de menor envergadura. Y por supuesto con la plataforma elevada para que pasen embarcaciones por debajo. Lo que sucede es que la canasta está en Vialidad Nacional, desde los 60 que se desactivó y ahora se está intentando repararla para reinaugurar el puente, y el puente ha quedado como un ícono de La Boca, es una imagen emblemática que hace reconocido a este barrio, una de las que acompañan a la calle Caminito. Hay un proyecto entre los vecinos, entre quienes propulsan todo lo que tiene que ver con la cultura acá en La Boca, que intentan reivindicarlo como señal de resistencia del barrio. Se puede visitar de martes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y sábados y domingos desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde.